MÚSICA Su repentina muerte conmocionó al mundo. Un final brutal para una vida glamurosa. Una princesa fallecida en un accidente de coche bajo las calles de París. El único testigo desapareció sin dejar rastro. ¿Qué ocurrió aquella noche? El ministerio fiscal francés culpó al conductor. Aunque las pruebas no son concluyentes, este sigue siendo el veredicto final. Y las teorías de la conspiración abundan. Las conexiones del servicio secreto con dos personas relacionadas con el accidente nunca se investigaron. Las muestras de sangre de la autopsia fueron manipuladas. El accidente lo causó deliberadamente un segundo vehículo o una bomba. ¿Fue un accidente la muerte de Diana? Analizaremos las conclusiones de la investigación francesa. Y con tecnología punta, arrojaremos nueva luz sobre una tragedia que aún sigue de actualidad. Diana. Accidente o asesinato. La muerte de Diana llevó el luto a todos los rincones del mundo. Desde su boda de cuento a los rumores de adulterio y un divorcio que sacudió a la monarquía. Hasta su aparición como mujer fuerte e independiente, la princesa de Gales era adorada por el pueblo. Y entonces, de repente, una madrugada en un paso subterráneo de París, desapareció. El 31 de agosto de 1997, el Mercedes en el que viajaba se empotró contra una columna de hormigón. Diana, su novio Dodie Al-Fayed y su chofer Henry Paul fallecieron. Solo el guardaespaldas de Dodie, Trevor Reese Jones, sobrevivió. Él no recuerda nada del accidente. Enseguida comenzaron a circular rumores de que el accidente no había sido fortuito. Despertados por todas las preguntas que habían quedado sin respuesta. ¿Qué fue del coche misterioso? Las autoridades francesas concluyeron que el Mercedes había chocado contra un Fiat blanco antes de entrar en el túnel. Ni el Fiat, ni su conductor, han sido identificados formalmente. ¿Por qué los testigos que estaban cerca oyeron una explosión en el momento del accidente? ¿Perdió el control el Mercedes debido a la colocación de una bomba? ¿Y cuál era el verdadero estado del chofer Henry Paul? Según la policía, triplicaba el límite legal para poder conducir. Amigos, compañeros y testigos no están de acuerdo. ¿A qué velocidad iban realmente cuando se produjo el accidente? ¿Cuál fue la cadena de acontecimientos que llevó a la muerte a la princesa del pueblo y al nuevo hombre de su vida, Dodie Al-Fayed? El accidente acabó con un romance relámpago que había comenzado dos meses antes, cuando Diana conoció a Dodie, hijo del empresario Mohamed Al-Fayed. Esa relación hizo temblar a la familia real. Para la prensa, era un sueño hecho realidad. Los fotógrafos acosaban a la pareja allá donde iba, incluso en el aeropuerto Le Bourguet, en París, donde aterrizaron en un jet privado a las 15.15 del 30 de agosto. Esa noche, las cámaras de seguridad grabaron la llegada de la pareja al Hotel Rich, propiedad del padre de Dodie. Los paparazzis se habían congregado allí para conseguir la imagen de portada. Tres horas después, Dodie y Diana abandonaban el hotel. Usaron la parte trasera para evitar a la prensa. Junto a su guardaespaldas, Trevor Reese Jones, se subieron al Mercedes. Henry Paul, subdirector de seguridad del Rich, era su chofer. Iban al piso de Dodie, cerca del Etual, apenas 10 minutos de distancia. El jefe en París de la revista Newsweek, Christopher Dickey, estaba allí aquella noche. ¿Qué ocurrió aquella noche? ¿Cómo se produjeron los hechos? Diana y Dodie salieron por la puerta trasera del Rich, se subieron al coche en la Rue Cambon y bajaron por aquí, unos 200 metros. Salieron a toda velocidad por la Rue de Rivoli y pararon en este semáforo. Ya llevaban a un montón de fotógrafos detrás. En este momento tenían que decidir si seguían recto por los campos elíseos, lo que les llevaría directamente al apartamento de Dodie, que estaba justo a la derecha del Arco del Triunfo. Si hubieran hecho eso, habrían llegado sanos y salvos en unos 10 minutos. ¿Y por qué no tomaron esa decisión? Henry Paul, el hombre que conducía, quiso quedar bien. Quiso escapar de los fotógrafos y demostrar de lo que era capaz. Así que dijo, conozco otro camino, otra forma de llegar. Conducía un Mercedes enorme, así que pensó que si pisaba a fondo, dejaría a todos preguntándose a dónde habían ido. Perseguido por al menos siete paparazzi en moto, el Mercedes se alejó del apartamento. Fue a toda velocidad por el Sena hacia el túnel del alma y se encontró con un coche que iba más lento, un Fiat Uno blanco. Creemos que el Fiat llegó desde aquí. Presumiblemente ya estaba en la calzada, pero por esa zona elevada, más o menos por ahí, ¡Bang! El Mercedes chocó contra él. Lo tocó de refilón, se empotró contra una de estas columnas del medio, hizo un trompo y de alguna manera el Fiat, que no resultó muy dañado, salió del túnel y desapareció. Seguimos sin saber qué fue de él. El segundo coche se convirtió en parte vital del misterio. Un misterio más intrigante si cabe por la muerte del único testigo aparente. París, pasada la medianoche del 31 de agosto de 1997. Un coche sufre un accidente en un túnel y mueren tres personas, entre ellas Diana, princesa de Gales. Solo un coche parece poder haber presenciado el momento del impacto y los hechos que lo provocaron. Pero ni ese coche ni su conductor han sido identificados por las autoridades francesas. Poco después de producirse el accidente, el doctor Frederick Meile entraba en el túnel por el extremo contrario y se paró para ayudar. Ahí aparqué mi coche. Puse las luces de emergencia y me acerqué al Mercedes a ver qué ocurría. El coche tuvo que haber hecho un trompo porque estaba orientado al contrario, hacia allá. Prácticamente entré en el coche para ver lo que pasaba. Había cuatro personas dentro de él. Las dos que estaban en el lado del muro ya estaban muertas o parecían muertas. Y había dos personas en este lado. Había una joven, no la reconocí, una joven que estaba inconsciente y respiraba con bastante dificultad. A la mañana siguiente me di cuenta de que la mujer a la que había atendido era la princesa Diana. Tom Richardson se encontraba cerca del lugar del siniestro. Estaba fuera del túnel y escuchó un ruido fuerte. Íbamos paseando por la avenida John F. Kennedy y oímos una fuerte explosión. No fue el golpe de un parachoques ni un accidente de tráfico sin más. Fue una explosión, un trueno que llamó mi atención. Ese testimonio añadió más leña a las teorías de la conspiración que surgían. En los momentos posteriores a la colisión había datos incontestables. Henry Paul y Dodi Al-Fayed fallecieron en el acto. Diana sufrió una hemorragia interna generalizada. Fue trasladada a un hospital de París y declarada muerta a las cuatro de aquella madrugada. La policía descubrió fragmentos de un faro trasero roto cerca del lugar del accidente. El análisis forense reveló que procedían de un Fiat Uno fabricado entre 1983 y 1989. Los investigadores también descubrieron marcas de pintura blanca en la aleta derecha del Mercedes. La pintura coincidía con la utilizada en los Fiat Uno de esa misma época. Las autoridades concluyeron que el choque entre ambos coches había hecho derrapar de forma descontrolada al Mercedes. Pero no todo el mundo estaba tan convencido. John McNamara, detectiva y exjefe de seguridad de la familia Al-Fayed, afirma que las autoridades francesas han ocultado la verdad. Nos denegaron el acceso al tribunal para interrogar a los testigos para preguntarles sobre las cosas que descubrimos, sobre las cosas inexplicables que ocurrieron. Todas esas preguntas, ¿apuntan a algo más siniestro que a un trágico accidente? Yo me considero un profesional de la investigación con 26 años de experiencia en Scotland Yard y estoy convencido de que esto no fue un simple accidente de tráfico. Entiendo perfectamente por qué el señor Al-Fayed cree que su hijo y la princesa Diana fueron asesinados. Este programa ha reunido a un equipo de expertos para ayudar a desvelar la verdad. Richard Ciernicki, especialista en reconstrucciones de accidentes de tráfico, analizará los datos del siniestro. Justo aquí detrás. Gordon Edwards, Greg Powell y Jeff Miller intentarán reconstruir la colisión entre ambos vehículos. El patólogo David Posey repasará el controvertido informe de la autopsia del chofer Henry Paul. El experto en acústica, Jack Freitag, comprobará si un accidente dentro de un túnel puede ser confundido con una explosión. Y Daniel Martínez dirigirá la investigación. Empezaremos con una pregunta sencilla. ¿A qué velocidad iba el Mercedes de Diana? La investigación oficial concluyó que el Mercedes impactó contra la columna de hormigón a 105 kilómetros por hora. Pero los daños eran tan extensos que hay quien afirma que el vehículo iba mucho más rápido. O que hubo alguna bomba involucrada. En este laboratorio de California, para el análisis de accidentes, un equipo reconstruirá el accidente con un coche de peso y tamaño similar. Lo estrellarán a la presunta velocidad a la que iba, para ver si pueden reproducir los daños sufridos por el Mercedes. El vehículo arrancará en la sala de preparación, que está al otro lado de la pista, a 300 metros. La velocidad está controlada por estos instrumentos. El coche saldrá de la sala, acelerará hasta los 101 kilómetros por hora y chocará contra la barrera que está debajo de nosotros. Tenemos una estructura delante de la barrera, para simular la columna contra la que impactó en el túnel el coche de Diana. El propósito de esta prueba es doble. Se ha diseñado no solo para determinar a qué velocidad iba el Mercedes, sino también para medir el sonido de un impacto como este. ¿Es posible que la explosión que oyeron los testigos pueda deberse al choque de un vehículo contra una columna a 105 kilómetros por hora? No fue el ruido de un choque como el típico del metal doblándose. Fue más como una explosión, no sé cómo explicarlo, como un trueno tremendo, un enorme boom. Numerosos testigos dijeron haber oído cosas en el túnel. La mayoría afirmaron que habían oído una bomba o dos bombas. Creo que vale la pena investigar para saber si un choque suena o no como una explosión en un accidente, o si efectivamente hubo algo que la provocó. Los testigos que dicen haber oído una explosión son un factor clave para los teóricos de la conspiración. Jack Freitag intentará averiguar si hay alguna validez en las pruebas secundarias. Sus test de audio constarán de dos partes. La primera, la grabación del accidente que tendrá lugar en el desierto. Después reproducirá esa grabación en el túnel de París y volverá a grabarla. Como el volumen del impacto es desconocido, debe prepararse para todo un abanico de posibilidades. Solo habrá un accidente provocado, de modo que dispondrá de una única oportunidad para hacerlo bien. El mayor reto de esta grabación es asegurarnos de que la grabamos al nivel correcto. Por ese motivo, haremos múltiples tomas. Para el test, el equipo usará un Pontiac Bonneville. Su peso y tamaño son comparables a los del Mercedes en que murió Diana. Tras cinco horas de preparativos, ha llegado el momento. El equipo de audio está colocado. Las ruedas del coche se ponen en movimiento. El coche del test ha quedado completamente destrozado. Y curiosamente, la naturaleza de los daños y la posición final del coche se parecen muchísimo a lo documentado en el túnel parisino. El lado del conductor está aplastado. Y cualquier pasajero que viajase en el asiento trasero sin cinturón no habría sobrevivido. Las conclusiones oficiales francesas en lo relativo a la velocidad del vehículo parecen correctas. Lo que este test no explica es cómo o por qué se produjo el accidente. ¿Qué provocó la pérdida de control del coche de Diana? ¿Y cuál fue el papel del misterioso segundo coche, el Fiat Uno? ¿Lo llevaba un conductor inconsciente? ¿O fue en realidad usado como arma letal? ¿Y cómo y por qué desapareció sin dejar rastro? Para contestar a estas preguntas, contamos con una empresa especializada en simular accidentes de circulación con tecnología informática. Con los resultados de nuestros test en California y las pruebas forenses recogidas in situ, los expertos reconstruirán el accidente que provocó la muerte de las tres personas. Las secuencias informáticas que harán reflejarán la versión oficial de los sucesos. Lo que demostraremos en esta simulación es la trayectoria precisa del vehículo, cómo se desplazó y qué velocidad alcanzó durante el accidente. Después analizaremos la versión animada del impacto. Veremos en una secuencia de imágenes muy realistas qué sucedió la noche del 31 de agosto. Se introducen las dimensiones del túnel en un potente ordenador y detalles como la longitud de las marcas de derrape, el lugar en el que chocaron ambos coches, la distancia entre esa posición y el impacto fatal, así como la velocidad a la que iban. Tras un mes de trabajo, la simulación está terminada. El Mercedes entra en el túnel a 120 kilómetros por hora. Se desvía bruscamente para evitar al Fiat, pero a pesar de todo sufre un impacto lateral. El Mercedes se dirige hacia las columnas centrales. Henry Paul intenta corregir el rumbo, pero ira demasiado. Una vez más intenta recuperar el control. Pero esta vez es demasiado tarde. Choca contra la decimotercera columna a 105 kilómetros por hora. Esta fue la conclusión de la investigación francesa. El siniestro fue un trágico accidente. Basándonos en las pruebas materiales y en mi reconstrucción del accidente, puedo decir que el chofer cometió un error. Circulaba demasiado rápido. ¿Pero esta simulación informática cuenta toda la historia? Hasta la fecha no han conseguido localizar al segundo coche ni determinar la identidad de su conductor. Para John McNamara, el conductor del Fiat pudo haber provocado deliberadamente la pérdida de control del Mercedes. Hay un Mercedes que hace un giro de 180 grados y que se empotra contra la columna y, sin embargo, el Fiat Uno sobrevive a todo. Eso me sugiere que su conductor era un profesional. ¿Formaba parte el Fiat Uno de una trama de asesinato? ¿Era su conductor un conspirador? Un equipo de expertos en conducción defensiva analizó la teoría de McNamara relativa a la complicidad del conductor del Fiat. Su conclusión fue que no es fácil para un coche echar a otro de la carretera o de su carril, incluso si ambos son de un peso y tamaño similar. Para lograrlo, el coche atacante tendría que acercarse desde detrás, no desde delante. No puedes atacar a un coche grande con un coche pequeño. A un coche grande lo atacas con un camión. El Fiat Uno sería una mala elección. Es la mitad de un Mercedes. ¿Cómo puedes planear algo así a la entrada de ese túnel en una posición tan precaria? Suena muy bien, pero las posibilidades de pillarlos justo donde hay una columna que puede ser letal son muy escasas. ¿Y por qué el Fiat no sufrió daños aparentes en el impacto? Este detalle desconcierta a los expertos. Yo hago mucha conducción de contacto para ganarme la vida y creo que si se produce cualquier tipo de contacto entre un vehículo tan grande y uno más pequeño, éste tiene que perder el control. Si un coche pequeño choca contra uno grande, lo esperado es que el coche pequeño pierda el control. Y en un espacio reducido como un túnel, tendría que haber chocado contra algo. La posibilidad de que continúe por su carril y prosiga su marcha sin grandes dificultades no me parece factible. La parte de la teoría de McNamara de que un conductor profesional iba al volante del Fiat podría ser veraz al menos en parte. Para averiguarlo, dos pilotos experimentados recrearán el impacto entre los coches. En un circuito de automovilismo de California empieza el experimento. Los conductores profesionales pertenecen a una empresa de seguridad. Hoy no queremos chocar, no queremos un impacto con contacto total. Lo que queremos conseguir es un simple roce. Como en el test de colisión, se usarán coches sustitutos. En este caso, un Ford Festiva en lugar del Fiat Uno y un Lincoln Town Car en lugar del Mercedes. Cuando no puedes conseguir el original, tienes que hacer una simulación lo más parecida posible con lo que tienes. Y en lo relativo a la física, del choque en sí, estos coches la representarán exactamente. Se colocan cámaras en ambos coches para grabar la colisión y sus consecuencias. En la pista, unos postes se hacen de columnas y paredes del túnel. Vital para el montaje, pero a la vez muy peligroso, es la diferencia de velocidad entre ambos coches. Según los testigos, el Mercedes iba a 120 kilómetros por hora cuando entró en el túnel del alma. El Uno habría entrado a la velocidad máxima permitida, 50 kilómetros por hora. Por el riesgo, el Festiva ha sido equipado con una barra antivuelco y el piloto lleva equipo protector. El experimento está listo para empezar. Tres o cuatro tomas y vuelvo para cambiar la cinta. Vale. Allá vamos. Al menos 60 centímetros cuando giró. Los pilotos se dan cuenta de que las velocidades, 105 kilómetros por hora para el coche grande, frente a 50 kilómetros por hora. Para el pequeño, son muy peligrosas. Se ven obligados a frenar un poco, pero manteniendo la misma proporción. Tenemos que bajarla un poco, por seguridad y por las limitaciones físicas de los coches y de la pista. ¿Te has puesto los pelos de punta? Creo que has girado demasiado pronto, Gord. Ha pasado a unos 5 centímetros, tal vez menos. Muy cerca. El tiempo de reserva del circuito concluye en 15 minutos. ¿Conseguirán su objetivo antes de que termine? ¿Y si lo hacen? ¿Sus resultados respaldarán la teoría de que el Fiat formaba parte de una conspiración de asesinato? ¿Qué ocurrió en el túnel del alma la noche en que murieron la princesa Diana, Dodi Al-Fayed y su chofer? Muchos afirman que las conclusiones que dio el gobierno francés dos años después ocultaban la verdad. Ponemos a prueba algunos de los aspectos más polémicos de esas conclusiones. Hoy, un equipo de expertos en conducción defensiva intentará reproducir la colisión con coches sustitutos de tamaño y peso similar. Un Lincoln Town Car para el Mercedes y un Ford Festiva para el Fiat Uno. De especial intereses, ¿cómo habría sido afectado el vehículo pequeño? Tras dos horas y media, los dos pilotos consiguen hacer contacto. ¡Espero que lo hayáis grabado! ¿Lo tenéis? ¡Perfecto, Gordon! ¡Has estado perfecto! ¡Mira esto! ¿Crees que es posible que el conductor del Fiat no llegase a darse cuenta de su participación en el accidente? Desde luego. Y, sinceramente, creo que le pilló por sorpresa y que reaccionó exageradamente. Porque cuando me alcanzaste, yo no moví el coche para nada, sino que siguió recto. Y, fíjate, aquí es exactamente donde tenía la mancha de pintura el Mercedes. Parece que así fue como ocurrió la colisión. La teoría de McNamara de que el Fiat tendría que haberse empotrado si no hubiese sido conducido por un profesional ha sido refutada. Estoy sorprendido. Imaginaba que, con los daños del coche blanco, el coche grande le habría hecho salirse de su carril y empotrarse contra los conos en esta pista o contra los muros en el túnel del alma. Pero no. El experimento indica que el conductor del Fiat podría haber mantenido el control incluso después de haber chocado contra el Mercedes. El modelo informático también había sugerido esta posibilidad. Lo que no explica es por qué el conductor no paró ni se personó para declarar lo que había visto. A día de hoy las autoridades francesas no han conseguido encontrar el Fiat Uno a su dueño o a su conductor. El hecho de que hubiese un testigo que después desapareciera sin dejar rastro anima a quienes creen que todo es una conspiración. Así como los múltiples testimonios que hablan de una explosión en el túnel en el momento del impacto. No fue solo un impacto no fueron dos coches que chocan y patinan fue algo muy nítido si no fue una bomba fue otra cosa que les hizo frenar en seco. Esto nos devuelve al laboratorio de análisis donde hemos reconstruido el fatal accidente y donde el ingeniero acústico Jack Freitag realizó varias grabaciones del sonido del impacto. El canal uno está despejado y ahí tenemos el micrófono del techo suena bastante bien. La grabación del accidente es de unos 100 decibelios de ruido a 30 metros. Un coche que impacta contra una columna puede sonar como una explosión en un entorno que reverbera. Lo que intentamos determinar es si el sonido del túnel ese boom fue fruto de una explosión o simplemente fuera el sonido del accidente y que los efectos de la reverberación enmascarasen los sonidos de alta frecuencia con lo que sonaría parecido a una bomba. Una vez grabados los sonidos Freitag viajará a París al escenario del accidente. Aquí en el paso subterráneo de la Plaza del Alma donde se produjo reproducirá la grabación de California y la grabará de nuevo intensificada por las propiedades acústicas del túnel. Es la primera vez que un equipo lleva a cabo este experimento en el lugar del accidente. Las autoridades han cerrado el túnel durante seis horas para que realicen su investigación. Curiosamente el día del accidente el túnel estuvo cerrado solo cuatro horas. Después se limpió y se reabrió al tráfico. Muchos afirman que se destruyeron pruebas vitales. Ya tenemos las mediciones. Recrearemos el accidente del uno aquí y el del Mercedes contra la columna abajo. ¿Qué queda por hacer? Hay que cablear las cosas y estará todo listo para empezar. Freitag no solo ha grabado la simulación sino el sonido de una colisión menos potente para aproximar el impacto con el Fiat. Vale, lo conectaremos aquí. Reproducir los sonidos del accidente a los decibelios correctos plantea un problema. Unos amantes de los coches locales prestan al equipo sus coches bien equipados con sistemas de sonido ideales para el trabajo. Freitag coloca ambos coches dentro del túnel. Uno cerca de la entrada donde el Mercedes chocó contra el Fiat y el otro en la décimo tercera columna lugar del accidente. Una vez en posición las grabaciones se reproducirán a través de estos altavoces. El volumen es dolorosamente alto más de 100 decibelios como el del despegue de un 737 a 100 metros de distancia. Freitag se sitúa donde el Mercedes entró en el túnel el lado este. Desde ahí grabará el sonido de los accidentes aumentado por la acústica del túnel. Esto debería reproducir lo que los testigos oyeron a las 12.28 la noche del 31 de agosto de 1997. De acuerdo. Adelante, Michel. Incluso fuera del túnel el sonido alcanza un nivel de 89 decibelios. Vale, ya tenemos la posición 1. Pasemos a la posición 2. Ahora, Freitag se sitúa al oeste del túnel donde Tom Richardson se encontraba aquella noche. Vale, Daniel, adelante. El volumen es incluso más alto en este lado, casi 93 decibelios. Concluidas las grabaciones en el túnel, el último paso es ponérselas a Richardson. Primero, reproduce las grabaciones del extremo oeste del túnel. Vamos con la primera. Sí, no me suena muy familiar. El impacto, aquel sonido fue increíble. solo se me ocurre describirlo así, como una bomba. Ahora, reproducen la grabación del lado oeste del túnel donde estaba Richardson. Pondremos la segunda, a ver si esta se parece un poco más. Eso fue lo que oí. Se parece mucho más, desde luego. Es el impacto que oí. Cuando reprodujo la grabación del lado oeste, bingo, era aquello, al escucharlo se me puso la piel de gallina. Era justo lo que había oído. Esto sugiere a los que creyeron haber oído la explosión de una bomba que posiblemente estaban confundidos. esperaba que esto saliese bien, pero no tan bien como ha salido, la verdad. Él no dudó ni un momento de que ese era el sonido que había escuchado. Creo que hemos demostrado que el accidente por sí solo habría producido ese sonido y que la acústica del túnel es la responsable y no necesariamente una explosión de ningún tipo. Pero si se puede descartar la bomba, ¿qué provocó el accidente del Mercedes? Las autoridades francesas culpan al conductor, Henry Paul. Dicen que iba bebido, muy bebido. Pero cuatro reputados patólogos han arrojado serias dudas sobre esas conclusiones. dos horas después del accidente, la policía detuvo a seis paparazzi que habían perseguido al Mercedes en moto y les acusaron de homicidio sin premeditación. Pero treinta horas después señalaron a otra parte, a Henry Paul. Amigos y compañeros de Paul creen que la policía francesa se equivoca. Conocía muy bien a Henry Paul desde hacía más de diez años y aquel hombre no bebía. No era un alcohólico como han intentado pintarlo. Según los testigos, Henry Paul tomó como mucho dos copas en las dos horas y media anteriores a ponerse al volante del Mercedes. Pero el informe del forense concluye que tenía un nivel de alcohol en sangre de entre 1,73 y 1,75 gramos por litro, más del triple del límite legal permitido para conducir en Francia. ¿Es eso posible? ¿Cómo afecta un nivel tan alto de alcohol en sangre a la capacidad de conducción? Para averiguarlo, Daniel Martínez visita la Universidad de Iowa, donde toma parte en un experimento en el Simulador Nacional de Conducción Avanzada. Adelante. Es aquí donde gestionamos las operaciones del simulador. Este simulador de la conducción es el más sofisticado de todo el mundo. Desarrollado por la Administración de Seguridad Viaria estadounidense, consta de un coche encerrado en una cúpula, con un sistema de movimiento controlado por ordenador que crea un entorno virtual. Es la forma ideal de comprobar los efectos del alcohol sobre un conductor sin poner en peligro la vida de nadie. Analizaremos tu tiempo de reacción a los diversos sucesos que ocurrirán en el entorno que te rodea, con los vehículos que te rodean. Antes de ingerir ningún tipo de alcohol, Martínez hace una prueba en el simulador. El entorno en 3D incluye elementos urbanos que simulan las condiciones del mundo real. Martínez conduce bien, pero aparentemente Henry Paul también. Tras la prueba de control, Martínez bebe para subir su nivel de alcohol en la sangre hasta alcanzar el nivel del encontrado presuntamente en Henry Paul. Resumiendo, le hemos dado una dosis de vodka con zumo de naranja y le hemos pedido que lo consumiese con el estómago vacío a los intervalos de tiempo estipulados para asegurarnos de que conseguía el nivel de embriaguez que deseamos para la prueba. de estornillador, ¿eh? Sí. ¿Qué tal vas después del primer vaso? Voy bien. Ahora empiezo a sentir los efectos del alcohol. Según la doctora Watson, con un contenido de alcohol en sangre muy alto, los efectos de la embriaguez son los mismos, independientemente de que el sujeto beba habitualmente. normales. Normalmente, con un contenido alto, las carencias son las mismas, tanto si eres bebedor habitual como si no. La única diferencia puede ser que si estás acostumbrado a beber, necesitarás más alcohol para conseguir el mismo índice, pero las carencias serán las mismas. Nada de dormir, nada de dormir. Vale. No puedes dormir. Casi dos horas y media y once copas después, Martínez alcanza el mismo nivel de alcohol en sangre que indicaba la autopsia de Henry Paul. Vale. Bébete esto. Seguimos. Haremos la prueba a ver qué nos sale. ¿Cómo te sientes? Estoy muy, muy borracho. Vale. En varias ocasiones se queda dormido. Venga, compañero. Ahora te llevaremos al coche. Vale, Scott. Finalmente, es hora de conducir. Acompañan a Martínez al simulador. Un miembro del personal estará con él para ayudarle. No puedo conducir de ninguna manera. Martínez tiene muchas dificultades para centrarse. Aunque el coche es automático, tiene problemas para arrancarlo. Mete la marcha. No. Pisa el freno, Daniel. Mete la marcha. Y conduce. Una vez en marcha, intenta conducir a 120 kilómetros por hora, la velocidad a la que el Mercedes entró en el túnel. La diferencia en su habilidad como conductor es considerable. Estando sobrio, Daniel era un conductor excelente. Pero no lo fue estando ebrio. Enseguida comprobamos que le costó mucho trabajo incluso arrancar el vehículo. Se salió de su carril en algún momento e invadió el carril central para adelantar a un vehículo y parece que alcanzó por el costado a ese vehículo y a otro que venía de frente antes de volver a su carril. El test sugiere que Henry Paul no habría sido capaz de conducir si su nivel de alcohol en sangre hubiese sido tan alto como reveló la autopsia. Y hay otra prueba que parece contradecir las conclusiones oficiales. Estas imágenes de las cámaras de seguridad muestran a la princesa Diana, Dodi Al-Fajed, Trevor, Rhys Jones y Henry Paul ocho minutos antes del accidente. Abandonan el Ridge por la puerta trasera para evitar que los paparazzi se arremolinen en la puerta principal. Henry Paul no parece ebrio. Desde luego no tan borracho como aseguró el forense francés. Pedimos al patólogo forense David Posey que evaluara el resumen del informe de la autopsia. Primero analizó la conclusión oficial de que Paul era bebedor habitual. En individuos bebedores solemos examinar el hígado que está aquí. Una de las cosas que encontramos en los bebedores es que, a no ser que esté cirrótico, estará alargado. Pero no solo alargado, el color marrón rojizo habitual que veríamos en la autopsia habrá cambiado. El cambio implicará un aspecto grasiento con un tono amarillo-naranja. Esas son las cosas que buscamos en los bebedores. Y en Henry Paul no había nada de eso. Se indica que su hígado tiene un tamaño normal, una consistencia normal, sin evidencias de un cambio grasiento. El otro aspecto que debemos tener en cuenta es que en la autopsia de Henry Paul no se menciona olor a alcohol en su estómago. Si hubiese sido bebedor o hubiese tenido alcohol suficiente en su sistema para alcanzar un nivel de 0,175 miligramos por decilitro, esperaríamos un fuerte olor a alcohol en el estómago durante la autopsia y no se indica nada de eso. El Dr. Posey examina la cinta de las cámaras de seguridad en busca de alguna señal de que Henry Paul estuviese borracho. Pasan 20 minutos de la medianoche del 31 de agosto de 1997. Vemos a Henry Paul, Trevor Reese Jones, la princesa Diana y Dodie. Henry Paul, según esta cinta, parece totalmente sobrio. Parece que puede caminar sin ayuda. No se tambalea. No hay ninguna señal de que esté borracho o bajo la influencia del alcohol en este momento. Y recuerda recuerden que esto fue unos minutos antes del accidente. En el informe de la autopsia había otro dato misterioso. Su sangre contenía un nivel extremadamente alto de monóxido de carbono, un 20,7%, suficiente para provocar un comportamiento errático, vómitos y dolor de cabeza. Ninguno de esos síntomas fueron observados por los científicos antes del accidente. Pero si creemos a la autopsia, ¿de dónde podría haber salido el monóxido de carbono? La autopsia de Henry Paul reveló un nivel anormalmente alto de monóxido de carbono en su sangre, un 20,7%, suficiente para incapacitarlo de forma visible. Pero el informe no aportaba explicación alguna que haya resistido a los análisis posteriores. La autoridad francesa concluyó que el monóxido de carbono procedía de los airbags que explotaron en el accidente. Pero los airbags apenas producen trazas de ese gas y no explican los altos niveles en la sangre de Paul. Ni un fumador empedernido mostraría las concentraciones citadas en la autopsia. La media para los fumadores empedernidos es del 8%, y eso nos deja un 12% más que tenemos que justificar para el día del accidente. La conclusión es que no hay una explicación para el origen de ese nivel de monóxido de carbono. Pero, según el informe oficial, estaba ahí. Si los airbags no son la respuesta, ¿cuáles? Tal vez el sistema de ventilación del Mercedes se estropeó y posibilitó que los gases del escape entrasen en el coche. Si hubiese habido monóxido de carbono en el vehículo, tendríamos que haber visto algún cambio, especialmente en Dodie y posiblemente en la princesa Diana. Analizamos la sangre de Dodie que obtuvimos de sus ropas y no había traza alguna de monóxido de carbono. Demostramos que no se había producido acumulación de gas dentro del coche. tanto nosotros como la policía analizamos su piso en busca de alguna fuga de la calefacción, aunque era verano y no habría estado encendida, pero no había fugas. Analizamos su mini, no había monóxido de carbono por ninguna parte. La realidad es que aquella no era la sangre de Henry Paul. ¿Es posible que las muestras de sangre hubiesen sido contaminadas premeditadamente o no? ¿Era aquella sangre realmente de Henry Paul? Su familia pidió que se tomase una segunda muestra de sangre y se analizase, pero los resultados fueron los mismos. Yo diría que ocurrió una de estas dos cosas. Una, las muestras estaban contaminadas por contenidos estomacales o puede que las muestras se cambiasen accidentalmente. Nunca sabremos si era la sangre de Henry Paul. Accidente o conspiración, el debate sigue vivo. Según mi experiencia, no hubo nada inusual. Simplemente repasando y observando los datos del accidente, no hay nada que distinga este accidente de otros aparte de las personas involucradas en él. Otros no lo ven así y sus dudas sobre el informe oficial no han sido satisfechas. Me han dicho que si realizo una investigación de cualquier tipo en París me detendrán y me encarcelarán porque lo considerarán una obstrucción a la justicia. Tal vez la clave del misterio esté en el segundo coche, el Fiat Uno. Hasta la fecha, los investigadores franceses no han identificado ni al conductor ni al coche. Pero sí encontraron dos Fiat Uno blancos con daños en el parachoques trasero izquierdo y en un faro trasero. Uno era de un guardia de seguridad vietnamita que fue interrogado y puesto en libertad. El otro era de James Sanderson, un fotógrafo presuntamente relacionado con el MI6. Nosotros investigamos y descubrimos que el Fiat Uno pertenecía a James Sanderson y ese coche fue vendido a un taller un mes después del accidente. Magnamara afirma haber demostrado que Andanson estaba entre los paparazzi que persiguieron a Diana y Dodie aquella noche. Andanson fue interrogado por la policía tras el accidente porque sabían que era una de las personas que más seguían a Dodie y a Diana. Inventó una excusa de la más extravagante que no estaba en París durante el accidente. Andanson declaró que había salido de casa a las 3 de la mañana para coger un vuelo a Córcega. Presentó recibos de peaje que le situaban lejos de París en aquel momento. Aceptaron que había ido a Córcega como motivo suficiente para que no se encontrase en el túnel del alma y no es verdad. Estuvo allí en el túnel y luego presumiría ante mucha gente de que había estado allí. Él estaba allí en el Fiat Uno que provocó la colisión del Mercedes aquella noche. A pesar de los argumentos de McNamara la policía francesa exculpó a Andanson de participar en el accidente. Pero si realmente tuvo algún papel en él como testigo o como protagonista nunca lo sabremos. Andanson fue encontrado muerto en junio de 2000. Lo encontraron en el sur de Francia unos meses después. Su cuerpo estaba calcinado irreconocible. Estaba en su coche un BMW y pudo ser identificado por su historial dental. Suicidio o asesinato. La misteriosa muerte de Andanson frenó en seco la búsqueda del conductor del Fiat Uno. Y sin testigos presenciales del fatal accidente. La polémica que rodea a esta tragedia puede que nunca sea zanjada. ¿Se ha ocultado la verdad? Seis años después por fin se programa una investigación británica. A no ser que sus conclusiones disipen misterios clave, la idea de una conspiración para matar a Diala, princesa de Gales y a su pareja Dodie Al-Fayed seguirá viva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!